Lo que solicitamos es que esas embarcaciones se lleven a Tenerife, a la península, a su gestor autorizado para que hagan con ellas lo que corresponda, pero no que las cambien de un sitio para otro y menos a otra zona de baño. Los vecinos estamos cansados de la acumulación de cayucos. Llevamos con este problema más de dos meses y medio. Ya es una cosa descomunal, pero el problema es ahora que quieren sacar los cayucos de allí y los quieren echar en la playa de Arenas Blancas. O sea, yo creo que eso no es ninguna solución.